Hace 80 años nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años. Nos habíamos dado la mano en el siglo XX, en la década de los 70 con la constitución española y un gobierno que reabre el rencor y que no siembra la concordia es un gobierno que no respeta la constitución y la transición española y yo lo lamento profundamente porque el Partido Socialista fue artífice de la constitución, fue clave para la constitución española, fue clave con la transición democrática española y no veo yo por qué ahora el partido, no socialista sino el partido de Sánchez, hace una enmienda a la totalidad a lo que ha hecho el Partido Socialista en la década de los 70 y los 80. Yo lo lamento, pero eso acredita la debilidad del gobierno y que el gobierno en este momento depende de la extrema izquierda de Podemos y de los independentistas vascos y catalanes que nunca han creído en la constitución, que nunca han creído en la transición democrática y que están con un planteamiento revisionista de la propia constitución y de la propia transición democrática española.